Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de programación en HTML5 y CSS3. Bien, sé que voy a decepcionar a algunas personas, pero HTML5 hoy no lo vamos a ver. Vamos a ver HTML, básico y puro, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé que ya muchos de vosotros conocéis lo que es el HTML y tal. Y os interesa ir directamente a las etiquetas HTML5, pero este es un proyecto que acabo de crear y que me gustaría empezarlo desde cero, ¿vale? Para la gente que no tenga ninguna noción ni siquiera de lo que es HTML, ¿vale? Así que si sabes lo que es HTML y quieres saltarte este vídeo, pues no hay problema ninguno. Gracias por haber intentado verlo, pero ya os digo, esto va a ser muy básico y es una estructura básica. Para los que no sepáis HTML, ¿de acuerdo? Tengáis nociones y a la hora de meter HTML5 no me digáis, bueno, ¿y qué es todo esto anterior? ¿Y cuáles son estas etiquetas que yo estoy viendo y que realmente no conozco, ¿vale? Pues vamos a empezar desde cero y así todos tenemos una buena base, ¿de acuerdo? Creo que es lo justo y es lo correcto. Bien, pues vamos al lío. HTML, básico, puro y duro. Lo que sí vamos a empezar y es con la primera, bueno, ¿qué es HTML, vale? No os voy a pegar el tostón, en serio. Es un lenguaje muy sencillo, un lenguaje de marcado. Proviene de XML o su estructura proviene de él, ¿de acuerdo? Y lo que define son una serie de etiquetas con inicio y cierre que definen diferentes características de lo que se introduce dentro de estas etiquetas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues hay etiquetas para párrafos, hay etiquetas para listas, listas desordenadas, tablas, listas desplegables, formularios, diferentes cabeceras de texto, diferentes tipos de texto, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay muchas etiquetas, ¿vale? ¿No hace falta saber esas todas de memoria? No. ¿Son tantas, tantas, tantas como tampoco producirnos algún problema? Tampoco. ¿De acuerdo? Pero esto sí, lo que tenemos que tener muy claro es cuál es la estructura básica del documento HTML, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que su extensión, independientemente del nombre, es .html o .xhtml, ¿de acuerdo? Pero bueno, con HTML basta y sobra. Lo segundo es empezar ya un poquito con el código y dejar de aburrirnos, ¿vale? Vamos a verlo, venga. Esto es una... Ah, sí me gusta más. ¿Qué tengo? ¿Dos ventanas de sublime? Bueno, pues esta fuera, listos. Ya solo tengo una. ¿Qué te parece? Vamos con el documento index.html. ¿Qué es lo primero que se define dentro de un documento HTML? Pues el doctype, ¿de acuerdo? El doctype se define en la siguiente manera. Bueno, mayúsculas o mayúsculas, como queráis, tampoco es relevante, ¿vale? Doctype, con el signo de exclamación delante, para decirle a este documento que estamos implementando un documento HTML5, ¿de acuerdo? HTML4 y posteriores se implementa de diferente manera, bastante más compleja y por lo tanto innecesaria. ¿Por qué? Porque ya ha salido HTML5, la gran mayoría de navegadores, o de los principales navegadores como Opera, Safari, Chrome y Firefox, lo soporta, este doctype, y por lo tanto lo podemos emplear sin ningún problema. Es que Internet Explorer también, pero Internet Explorer, cuando os metáis dentro de la programación web, veréis que es el paria, ¿vale? A Internet Explorer lo que había que hacer es matarlo entre todos, o sea, ir a la sede de Microsoft, ponerle una bomba y reventarlo directamente, porque trae más problemas que cualquier otra cosa, sobre todo para un programador web, ¿vale? Así que de Internet Explorer, si hablo mucho, no se me calienta la sangre y os empieza a sangrar la pantalla, es porque a mí me tienen muy, muy quemado, ¿vale? Venga, bromas aparte, vamos a unos al lío. Bien, esta es la primera declaración que tiene que haber dentro de un documento HTML. Es muy, muy importante, ¿de acuerdo? La segunda, pues la segunda es la estructura básica, ¿vale? La estructura básica, ¿cuál es? Pues es muy sencilla. Una etiqueta padre llamada HTML con su cierre. El cierre es con la misma que la apertura, pero con una barra, ¿de acuerdo? Se abre con HTML y se cierra con barra HTML. Dentro de HTML van las etiquetas HEAD con su cierre y BODY con su cierre. HEAD, ¿para qué se emplea? Y aquí vamos a ver otra pequeña característica de HTML. Esto es un comentario, ¿vale? Sin la de aquí delante. Se definen, se abren así, ¿vale? Y se cierran tal que así. Un poquito complicado, complejo, pero bueno, una vez que le pilles el rollo es fácil. ¿Vale? La etiqueta HEAD se emplea para la metainformación. Metainformación, ¿qué quiere decir? Que es información que el navegador no va a interpretar como respuesta hacia el cliente, sino que va a emplear para tener diferente información sobre qué tipo de navegador se está ejecutando, en qué lenguaje se está ejecutando este navegador, IP y un largo etcétera de datos, como el título de la página web, descripción de qué tipo de página web es, autor de la página, palabras clave que definen a esta página web para, posteriormente, los motores de búsqueda de SEO trabajen con mayor facilidad y nos puedan colocar dentro de Google o cualquier otro buscador más rápidamente en sus posiciones altas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí introduciremos lo que es título, etcétera, etcétera. Cosas, pero que el cliente no va a ver directamente. ¿Vale? Si va a ver, por ejemplo, la etiqueta título, la verá en la pestañita del navegador, pero no la verá como información dentro de la página. ¿De acuerdo? Todo lo que se va a representar como información visual dentro de la página se escribe dentro de la etiqueta body. ¿Vale? Dentro de la etiqueta body, pues irán ya las diferentes etiquetas HTML para definir diferentes aspectos visuales, ya sean párrafos, listas, formularios, cabeceras, y un largo etcétera. ¿Vale? Vídeos, audios, dibujos, imágenes, todo. ¿Vale? Y esta es en base en sí, o básicamente esta es la estructura de un documento HTML básico, puro y duro. ¿Vale? Si es HTML5, por supuesto. ¿Por qué? Porque el doc type así lo define. Este doc type tan simplificado, la verdad es que ha ahorrado mucho trabajo a los programadores, porque antes era bastante más complejo, y de esta manera le decimos que es HTML5, que puede contener etiquetas de HTML5, pero de momento no hay ninguna etiqueta HTML5. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, esto es básicamente el vídeo que yo os quería dar en la primera introducción para que veáis o para que sepáis, los que no estáis un poco en este mundillo, pues cómo se estructura un documento básico de HTML. ¿De acuerdo? Los siguientes vídeos, vamos a ver diferentes etiquetas, vamos a ver las cabeceras, párrafos, listas, imágenes, sí, podemos ver todas estas etiquetas, así una por una, describiéndolas con ejemplos y tal, y ya también diferentes etiquetas dentro del HEAD, ¿de acuerdo? Como el título y algunas metas. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya quedado clarito. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios, aquí debajo del vídeo, y yo en lo que pueda os contesto, ¿vale? Estoy algo enredado, porque estoy intentando retomar algunos vídeos de programación en Android y estoy intentando hacer alguno que otro proyectito, pero yo en cuanto pueda, seguro, seguro que os contesto, ¿vale? Nada, chicos, un saludo y que nos vemos en los próximos vídeos. Gracias, hasta luego.